Bien, gracias. Buenos días, compañeros en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital, así como ustedes lo están apuntando a esta hora de la mañana. Bueno, una madre, pues más que todo, ha llegado aquí a la ciudad de Santa Rosa de Copán para pronunciarse sobre este tema bastante delicado. Tres menores de edad. Usted como madre está angustiada ya que estos tres menores, pues prácticamente ya hace un mes que no los mira. Sí, hace un mes. Este, hace un mes los agarraron ahí en México. Íbamos caminando hacia Chiapas, México, y antes de eso los agarraron, los llevaron a una carpa, los montaron a un bus, y ahí en esa carpa había bastante gente. La verdad que todo fue tan rápido, los desapartaron. A los niños, pues, iban conmigo cuando me montaron en ese autobús, iban conmigo. Ahí en Chiapas los bajaron a las nueve de la noche, y pues de ahí los dieron dormida. Al siguiente día, pues, ya no volví a ver a mis hijos. Me dijeron de que me los habían quitado porque los niños iban cansaditos, iban rendidos, y ahí también me dijeron que yo iba arriesgando la vida de mis hijos. ¿Usted teme por la vida de sus hijos? Sí, así es. Yo pues no he podido dormir todas las noches, y siempre yo estoy ahí preocupada, pensando en ellos, qué es lo que estará pasando allá, que por qué no los miro. ¿Hace cuánto tiempo no los miro? Hace como un mes y una semana, con esta. Cuénteme, ¿cuáles son las edades de cada uno y los nombres de cada uno de ellos? El primero tiene nueve años, se llama Justin Alexander Alvarado Villanueva, el segundo se llama Mateo Eliel Alvarado Villanueva, y la niña se llama Catherine Natalia Guadrón Alvarado. ¿Y las edades? Las edades, bueno, las edades, el primero tiene nueve años, el segundo tiene cinco, y la niña tiene tres. ¿Usted me manifestó detrás de cámaras que un señor que se hizo pasar por abogado, se lo bajó del bus y se los quitó? Sí, así es. Él me los quitó y pues yo dejé el número porque como allá me pidieron el número de mi familia, vine yo y dejé números el mío, el de mi mamá, el de mis hermanos, y pues a mi mamá le escribieron, y solo le dijeron que teníamos que ir nosotros a México, pero no sabíamos a qué. Sí, incluso ahí cuando estaba en México, yo paré dos patrullas y les dije del caso, y lo único que me dijeron ellos que tenía que esperar otros dos días más, pues me estuve, y nada. Fui a la Fiscalía del Migrante allá en México, no me hicieron caso, no me dieron ningún papel, no me dieron ninguna respuesta. De ahí de la Fiscalía del Migrante me mandaron al cursuleado de Honduras, pues también fui ahí, lo único que me dijeron es que allá no estábamos haciendo nada, que nos vinieramos para Honduras. ¿Cuál es su nombre, madre? Mi nombre es Elvia Yoselin Alvarado Villanueva. ¿Dónde vive usted? Aquí por la granja, pero nací en Graciela Empira. Ok, muchas gracias compañeros en el estudio. Bueno, esta es la madre, mire compañeros, y este caso tan curioso que hasta el momento no se sabe nada del paradero de estos tres menores, pues prácticamente que han sido despojados de su madre. Por lo tanto, pues se le hace un llamado a las autoridades, a Cancillería, que por favor tome cartas en el asunto para cuidar la integridad de estos tres menores que quién sabe dónde se encuentran hasta el momento, pero pedimos a Dios que se encuentren con vida. Esta es la información. Voy con ustedes, compañeros, si no hay consultas. Bien, muchas gracias a nuestro compañero.